Hola maestros y contratistas de Colombia, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, a la hora maestros. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacola, Antioquia. A quien le doy la bienvenida, doctor, ¿cómo está? Alex, muy buenas tardes y un saludo muy especial a todos los maestros, contratistas y oficiales que tienen tan buena sintonía su red y su programa y qué rico saludarlos. A la hora maestros, la comunidad de los que saben, contratistas y profesionales de la construcción. Bueno, nosotros nos levantamos en un 2020 listos y preparados para asistir a Expo Camacol, que nos pone la cita, nos reúne, nos capacita sin falta cada dos años en Medellín. Llega febrero, marzo y nos despierta este tema de la pandemia, cambia todos los planes. Cuéntenos un poquito sobre ese proceso, cómo lo vivieron con la organización de Expo Camacol, cómo se fueron tomando las decisiones. Pues en noviembre del año pasado y diciembre ya veíamos algún tema relacionado con el COVID-19 en la China. China ha tenido muchas ganas de que sea país invitado a Expo Camacol. Nosotros no lo consideramos país invitado, hemos tenido a Portugal hace cuatro años, a Alemania hace dos años, este año era Italia. Y estábamos pensando de pronto en reservar un área para China, pero ya con prevención de que eso que se estaba hablando, si eso creciera, es quién iba a venir a Expo Camacol si había en un pabellón un área de chinos. Pues resulta que es que hoy están más aliviados ellos que nosotros porque la curva, estamos hablando de momentos distintos. Esto nos cogió desprevenidos absolutamente a todos. Nosotros manejamos unas matrices de riesgo en el gremio a 10, 15, hasta 30 años. Y nunca en ningún ejercicio en los últimos 20 años que se ha hecho de planeación estratégica había aparecido una cosa similar. Eso estaba fuera del radar de todo el mundo y nadie estaba preparado y nos estamos reinventando. Nosotros terminamos en 2019 con el 63% de Expo Camacol vendido, colocado. O sea que iniciamos este año 2020 con el 70% de la feria colocada. O sea que este año más que llegara a la comercialización era a los preparativos, a la logística, etc. Y mire pues como nos dio la vuelta a partir del mes de marzo, volteó absolutamente todo y nos tocó cancelar físicamente y presencialmente la feria que iba a ser la versión número 23, pero la celebración de los 50 años de Expo Camacol. Así es, así es. Y bueno, eso dio paso a algo que se llama ahora Expo Camacol en la era digital. Ese proceso que ustedes reinventaron, el evento creo que le da paso también a muchas personas que tal vez no podían visitar o por temas de agenda o por distancia, ya es tarde en el evento porque pues lo digital también nos trae beneficios. ¿Cómo han planteado ustedes esa era digital de Expo Camacol este año? Pues en parte aplicando parte del aprendizaje que hemos tenido de marzo a esta parte. Nosotros, Expo Camacol es una feria en la cual asisten más de 55 mil personas. Tenemos una programación académica muy amplia. Este año tenemos al momento, tenemos casi 10 mil personas registradas que están inscritas para las distintas conferencias y eventos y reuniones durante toda la semana. Vamos a tener un encuentro técnico de la construcción, charlas de 159 empresas que van a mostrar sus aplicaciones, sus productos, su tecnología, novedades, innovaciones del sector, que eso es lo que pedimos, no que nos presente el mismo producto. Hace 20 años que ya conoce el mercado, sino innovaciones, nuevas aplicaciones, nuevos sistemas, para dónde va la construcción. Ayer tuvimos un seminario internacional de retos de la construcción hacia el futuro. Entonces, nosotros hacíamos eventos, digamos, en la Asamblea y Foro Económico de marzo y en el mes de noviembre, un evento muy grande. Nos asistían 800 personas en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental y nos sentíamos muy satisfechos. Pues en las capacitaciones que hemos hecho este año sobre los protocolos de obra y todo, hemos tenido reuniones de 10 mil personas. O sea, que hemos dicho, nunca nos hubiéramos imaginado llegar a tanta gente en una situación con tantas limitaciones. Entonces, creemos que mediante estas plataformas que ya hemos aprendido en estos meses a utilizar y a pulir y a mejorar, hemos identificado que aunque hoy hay unas limitaciones y unas desventajas y por eso no lo hacemos físicamente y nada, reemplazar el contacto de las personas, el producto, etcétera. Nosotros no tenemos Expo Camacool Virtuals, tiene una muestra virtual, porque implicaría un software muy robusto para todas las personas que ingresen a él. Entonces, vamos a tener más bien unas ruedas de negocio y mucha, mucha capacitación y muchas charlas y conferencias. Y en ellas tenemos la ventaja de que incluso a la misma hora puede haber hasta cuatro conferencias. Y si yo me voy a perder una, pues me queda el link y la voy a poder más tarde o mañana o por la noche o el fin de semana. Algo que no pasaba cuando las conferencias eran presenciales y la gente se va multiplicando. Una charla de ayer que asistieron 400 personas, hoy la han visto ya más de 3 mil personas. Entonces, sentimos que institucionalmente hasta hacer más labor gremial estamos llegando a más gente. Es un reto, es un reto, pero también hemos podido tener el strength de estas tecnologías con traducción simultánea, sin ninguna dificultad. Y bueno, con un programa académico de cerca de 68 conferencias y más de 500 citas de negocio que vamos a tener. Entonces, dentro de las limitaciones, muy satisfechos. No, genial. Eso yo creo que lo agradece mucho el gremio porque no han parado. Porque los espacios que ustedes venían llevando, no solamente Expo Camacol, sino todo lo que hace Camacol Antioquia, pues ha visto la manera de llevarlo a la virtualidad y no parar, que es lo más importante en estos momentos. Y clarísimo, ese tema de la parte presencial es clave porque nosotros visitábamos y viajábamos con muchos contratistas y maestros. Y por ejemplo, ver uno ese trabajo que hacía Argos, aplicando material, o sea, poder sentir el producto, ver, entender, preguntar en ese momento. Pues eso va a hacer que de todas formas el espacio físico no desaparezca y seguramente en los siguientes años vamos a seguirnos viendo en más Expo Camacol. Que además yo creo que esa celebración de los 50 años está pendiente para el 2022, ¿no? Claro, no se cancela, queda aplazada. Entonces hacemos estos eventos para que tengamos la recordación en la agenda, en la mente y en los corazones de todos los que han conocido Expo Camacol. Pero el reto es hacer la siguiente feria, nos desquitamos, hacer la mejor feria de toda la historia que habíamos hecho y definitivamente consolidarnos como la mejor feria de América Latina de la industria de la construcción. Así es, este que sea el cumpleaños 49.5. Sí, correcto. Perfecto. Perfecto. Bueno, y digamos que ya para ir cerrando este tema, ¿cómo está Antioquia? ¿Cómo va Medellín con el sector en general? ¿Cómo van allá? Bueno, a ver qué podemos contar. En términos generales, el sector de la construcción a partir del 27 de abril empezó su reactivación. Pero no todo el mundo al mismo tiempo, sino una reactivación gradual para que fuera segura, con una implementación de muchos protocolos de bioseguridad. Voy a recordar algunos. Las personas no ven la ropa que viene de la calle y del transporte y no ingresa a la obra. La ropa de la obra no puede irse para el transporte ni para la casa. Tener gafas, tener tapabocas, algunos oficios con la máscara transparente, desinfección de la maquinaria y los equipos. La herramienta no se puede compartir. Espacios más abiertos y separados para los almuerzos y los refrigerios, para la hora de descanso. Tener duchas, lavamanos permanentes, mucho elemento de desinfección, etcétera. La tomada de la temperatura, el registro de con qué personas vulnerables o preexistencias de salud viven, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso no han sido juiciosas las empresas y los contratistas, sino los maestros, los trabajadores, los oficiales, todos han sido muy juiciosos. Y en esto hay que hacerles un gran reconocimiento. Estos días sacaron las EPS, es un ranking de las actividades económicas que han tenido más y menos contagios. Y el sector de la construcción está entre los últimos. Y eso se debe, gracias a Dios, al compromiso de todas las personas involucradas en las obras. Entonces, eso nos ha permitido tener una reactivación gradual, segura, paulatina, de unos 435 proyectos que teníamos en Antioquia, funcionando en marzo cuando la cuarentena. Ya hoy tenemos el 95% de los proyectos funcionando, el 100% de toda la industria, toda la remodelación funcionando, las salas de venta también, con todos los protocolos. Y bueno, hemos podido volver a enganchar hoy, tenemos unos 170 mil trabajadores ya nuevamente en actividades de obras de construcción y personal de obra, ingenieros y personal administrativo de obras, de cerca de 200 mil trabajadores y empleados que ocupa el sector en las 435 obras en el departamento. O sea, vamos bien, hemos sido pilotos, nos ha ido bien, hemos tenido mucho protocolo, hemos sido estrictos y juiciosos. Y bueno, no es la misma velocidad porque aquí hay que cuidar la salud y la vida de los trabajadores y las personas, pero la salud y la vida de las empresas para que puedan seguir generando trabajo y empleos. Genial. Doctor, muchas gracias por este espacio. De verdad agradecemos mucho el trabajo, la ventana que ustedes nos abren para mostrar estas actividades que ustedes están realizando y por invitarnos tanto a los maestros y contratistas como a nosotros como medio de comunicación a sus eventos. De verdad, muchas gracias. No, con mucho gusto, Alex, muy amable porque ustedes han ayudado mucho a la difusión, siempre muy interesados en estos temas. Cuenten con nosotros, un saludo muy especial a todos los maestros, contratistas y a la obra maestros, nuestro reconocimiento por todo lo que le aporte y significa para el sector. Si me dejasenles una cuña, que visiten www.expocamacol.com y ahí encuentran todo lo que vamos a tener en materia de charlas, de conferencias. No tienen costo ninguna, todas son de acceso gratuito. Entonces, eso es una oportunidad que hay que aprovechar y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad, que todos se cuiden y nos cuidemos para que pronto superemos esta pandemia. Así es, doctor, gracias. Un abrazo desde la distancia. Igualmente, Alex y a todos los que están participando. Muchas gracias.